Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 4 Cantar primero Y se echaba mi osid Después que fue de noche Un sueño briso dulce También se adurmió El ángel Gabriel A él vino en visión Cavalgar Cid En el buen campeador Ganunca En tan buen mundo Cavalgo varón Mientras que visquiéredes Bien separado Cuando despertó el sif La cara se santigó Chinaba la cara A Dios se fue a comendar Mucho era pagado del sueño Te soñado ha Otro día mañana Piensan de cabalgar Es día a de plazo Sepades Que non más A la sierra de Miedes Ellos iban posar De diestro a tiensa Las torres que moros las han Aún era el día Non era puesto el sol Mandó veer sus yentes Miosid el campeador Sin las peonadas E omnes valientes que son Notó trescientas lanzas Que todas tienen pendons Temprano dat cebada Si el criador vos salve El que quisiere comer E qui no Cavalgo Pasaremos la sierra Que fiera es E gran La tierra del rey Alfonso Esta noche La podremos quitar Después Qui nos buscare Fallar nos podra De noche Pasan la sierra Vinida es la man E por la loma Ayuso piensan De andar En medio de una montaña Maravillosa e gran Fiso Miosid posar E se va dadar Fisoles a todos Como queríe trasnochar Vasallos tan buenos Por corazón lo han Mandado de so señor Todo lo han de par Antes que anochezca Piensan de cabalgar Por tal lo fase Miosid Que no lo ventase nadie Andidieron de noche Que vagar no se dan O dicen Castejón El que es sobre Fenares Miosid se echó en selada Con aquellos que él trae Toda la noche Yase Miosid en selada Como lo aconsejaba Álvar Fañez Minaya Ya si en buena hora Álvar Álvares E Álvar Salvador Sin falla E Galín Garcías Una fardida lanza Caballeros buenos Que acompañen a Minaya A osadas corred Que por miedo No desedes nada Fita Ayuso E por Guadalfajara Fata Alcalá Lleguen las Algaras E bien acosan Todas las ganancias Que por miedo De los moros No desen nada E yo con los cientos Aquí fincaré En la saga Ternello Castejón No habremos gran empara Si cuesta vos Fore alguna Al Algaras Fasesme Mandado muy privado A la saga Para que este acorro Fablará Toda España Nombrados son Los que irán En el Algaras En los que Con Miosid Fincarán En la saga Ya crievan Los albores E viní en la mañana Ixi el sol Dios Que fermoso Apuntaba En Castejón Todos se levantaban Abren las puertas De fuera Salto daban Por ver Sus labores E todas sus heredanzas Todos son esidos Las puertas abiertas Andesadas Con pocas de gentes Que en Castejón Fincaran Las gentes De fuera Todas son derramadas El campeador Salió De la selada En derredor Corríe A Castejón Sin falla Moros Y moras Sabíenlos En ganancia E esos Dañados Cuantos Enrededor Andan Los que la tienen Cuando vivieron La rebata Hubieron miedo Te fue desamparada Miosit Ruidías Por las puertas Entraba En mano Trae desnuda La espada Quince moros Mataba De los que alcanzaba Cañó a Castejón El oro Y la plata Esos caballeros Llegan Con la ganancia De san La amiosit Todo esto Non precia nada Afebos Los doscientos E tres En el algara E sin duda Corren Toda la tierra Creaban Hasta Alcalá Llegó la seña De Minaya E de si arriba Tornanse Con la ganancia Fenares arriba E por Guadalfajara Tanto traen Las grandes ganancias Muchos ganados De ovejas E de vacas E de ropa E de otras Riquezas largas Derecha viene La seña De Minaya No nosa ninguno Dar salto A la saga Con aqueste haber Tornanse Esa compañía Fellos en Castejón O el campeador Estaban El castillo De so En su poder El campeador Cabalga Salió Los recebir Con esta mesnada Los brazos abiertos Recibe a Minaya Venides Albarfáñez Una farguita lanza Doyobos en Pias Bien habría Tal esperanza Eso con esto Sea ayuntado E de toda la ganancia Dobos la quinta Si la quisierades Minaya Mucho vos lo agradezco Campeador contado Da que este quinto Que me habéis mandado Pagarse Ya Deye Alfonso el castellano Yo vos lo suelto He abello quitado A Dios lo prometo A aquel que está en alto Fata que yo me pague Sobre mío buen caballo Lidiando con moros En el campo Que empleye la lanza He a la espada Metamano He por el copdo Ayuso la sangre Destellando Ante Roy Díaz El lidiador contado Non prenderé de vos Cuanto un dinero malo Pues que por mí ganaredes Esquier que sea algo Todo lo otro Hacelo en vuestra mano Estas ganancias Allí eran Yuntadas Con mi Dios Miosid El que en buena Aceñó espada Al rey Alfonso Que llegaría En sus compañías El buscaría Mal Con todas Sus mesnadas Mandó partir Toda que esté A ver Sin falla Sos quiñoneros Que se los días En por carta Sos caballeros Y a Anarribanza A cada uno de ellos Caden Cien marcos De plata E a los peones La me ataz Sin falla Todo el quinto A Miosid Fincaaba Aquí non lo puede vender Ni dar En presentasa Ni in captivos Ni in captivas Non quiso traer En su compañía Fabló con los de Castejón Y envió a Fita Y a Guadalfajara Esta quinta Por cuanto sería comprada Aún de lo que diesen Obiesen gran ganancia Asmaron los moros Tres mil marcos De plata Logo a Miosid Da que esta presentasa Al tercer día Dados foron Sin falla Asmó Miosid Con toda su compañía Que en el castillo Non i abrie morada E que sería retenedor Mas non i Abrie agua Moros en paz Caescripta Es la carta Buscarnos Ie El rey Alfonso Con toda su Emes nada Quitar quiero Castesón Oíd Escuela Asiminaya Lo que yo Dixiero No lo tengades a mal En Castesón No podríamos Fincar Cerca es el rey Alfonso E buscarnos Bernar Mas el castillo Non Lo quiero Hermar Siento moros E siento moras Quierosla I quitar Por lo que Lo pris de ellos Que de mí Non digan mal Todos O despagados E ninguno Por pagar Tras a la mañana Pensemos de cabalgar Con Alfonso Mío señor Non querría lidiar Lo que dixo el sid A todos Los otros Plas Del castillo Que prisieron Todos Ricos Sepad Los moros E las moras Bendiciendo Están Vanse cenares Arriba Cuanto pueden andar Torsen las alcarrias E iban adelante Por las cuevas Danquita Ellos pasando van Pasaron las aguas Entraron Al campo de Tarans Por esas tierras Ayuso Cuanto pueden andar Entre Farisa E Setina Miosid Y Valvergar Grandes ganancias Priso por la tierra Dobá Non lo saben Los moros El ardiment que han Otro día moviós Miosid El de Vivar E pasó A Alfama La fosa Yusová Pasó A Bobierca E a Teca Que es adelante E sobre Alcoser Miosid Iba a posar En un Otero redondo Fuerte E gran Acerca Corre Jalón Agua No lo pueden Vedar Miosid Don Rodrigo Alcoser Pueda ganar Alcoser Alcoser Pueda ganar